Escuchen, nosotros confiamos en el Señor, nosotros confiamos, nosotros confiamos, ahí está la respuesta, ustedes cristianos confían en una imagen o en Dios, en Dios, punto, no se deben confundir, escuchen, nuestro Dios está en el cielo, ¿dónde está nuestro Dios? Los protestantes dicen, las imágenes de los católicos son dioses, están chiflados, se la aflojó una tuerca, ¿nuestro Dios está dónde? Pregunto, ¿esa imagen de Santa Rosa es Dios, sí o no? El que diga que así está, le patina.